Hola. Yo les había dicho hola, pero... Híjole, no tengo buena señal aquí. Gracias. Híjole, no tengo buena señal. No tengo tan poquita pila, entonces igual y si me desconecto, si se trago otra vez. Entonces, pues bueno, la cosa es que evolucionamos, amigos, como seres humanos y siempre les he dicho que si pasa algo malo o bueno, si aprendemos algo de eso, es bueno y de verdad, o sea, hay cosas que sí nos gustan. Y de verdad, o sea, hay cosas que sí nos gustan. Salte tú, tú de... Ah, ok. Cuando salgan así en la puerta, por ejemplo, porque tú tú no sé cómo son los juguetes. Ay, lo siento, amigos, es que yo estaba allá en el cuarto y me tuve que mover. Ay, es que es un desastre. A ver, vámonos por afuera mejor. Estoy a punto de chequear con el sprint. Ay, es que no, ¿saben qué? ¿O no? Ahí. Pero tendría que estar para... Bueno, a ver, déjame buscar un spot aquí. Espero que no me hayan visto los calzones. Bueno, entonces, la razón por la que digo esto es porque, pues bueno, por la canción y porque yo sé que extrañaba vernos a todos juntos, ¿no? Cuando, pues estaba lo de Badabun y demás. Sin embargo, pues bueno, creo que todos seguimos haciendo cosas por nuestra parte. Todos hemos aprendido muchas cosas. Y nada, ¿no? Nos seguimos alimentando de ustedes, que es lo más bonito, de verdad. Yo se los he dicho muchas veces. Cuando yo estoy triste, cuando estoy secada de onda, cuando estoy muy feliz, cuando quiero compartir algo con ustedes, pues me gusta ser en vivos porque me gusta recordar que ustedes son la razón por la que yo estoy aquí, ¿saben? Ya en marzo, no sé si todavía sigue siendo marzo o no, pero cumplí dos años en este mundo del internet que me ha dado tanto y me ha hecho conocerlos a ustedes. Y la verdad es que estuve muy feliz, ¿no? Y bueno, ya como agarrando cura conmigo misma, digo, bueno, mira, ¿no? Qué manera de festejar dos años con una mega polémica. Pero bueno, son cosas de la vida. Si alguien ve y entra Worldly's Greenie por aquí, por favor, díganle porque quiero hacer una llamada con ella. Aquí ya nos está trabando, ¿verdad? Eso espero, de verdad. A ver, voy a ver si me la encuentro por aquí. Si no, si alguien la tiene por ahí, vayan con Worldly's Greenie y díganle, ve que Lisbeth te está esperando. Porque de verdad la estoy esperando. Yo le prometí que iba a tener una videollamada con ella cuando vi que extrañaba mucho, ¿no? Pero pues es lo que les digo, amigos, es parte de... Y yo sé que de repente sí nos gusta, pues, recordar cosas, ¿no? Yo les he dicho muchas veces, soy una persona mala cerrando ciclos, ¿no? Digo, bueno, ya he aprendido, ¿no? Pero el común denominador es que soy mala. Y antes me costaba muchísimo trabajo como alejarme de personas que incluso eran malas para mí. ¿Por qué? Porque me gusta ver lo bueno en las personas. No me gusta quedarme con lo malo. Entonces, por muy mala que sea esa persona, yo le voy a ver las cosas bonitas, ¿no? Y, bueno, a mí no me gustaba eliminar las conversaciones. Por ejemplo, si tuve un novio o si tuve una amiga que ya me había traicionado, las dejaba ahí. Y cuando estaba triste, me ponía a leer los mensajes, yo toda ilusa, toda tonta. Hasta que luego me di cuenta, pues, que eso ya no eran esas personas, ¿saben? Que eso ya no estaba pasando. Y que solo me lastimaba y me hacía daño, pues, leyendo esos mensajes donde una persona había sido linda conmigo cuando ya no lo era. Sin embargo, la ventaja en YouTube, por ejemplo, es que todos los videos que ustedes, pues, llegaron a ver en algún momento, o a lo mejor ni los han visto todos, no sabemos. Cuando estábamos con Badabun, cuando estaban las diablas, cuando estaba todo el team, pues, ahí están. Y yo creo que sí es válido, de repente, si extrañamos eso, pues, nada. Verlo, ¿no? Y hasta dejar un comentario, no sé. No sé. Yo creo que es bonito. Yo creo que es normal que nos sintamos mal porque nuestra serie favorita terminó o porque algo terminó. Es como cuando una banda se separa y estás deseando solamente que regresen. A mí se me partió el corazón cuando se separó Aventura. Y, bueno, me encantaba ver a Romeo Santos, pero yo quería ver Aventura, ¿no? Porque cuando yo iba a la secundaria, o sea, realmente sí me acompañaron mucho esas canciones. No sé si han dado cuenta, pero las canciones de Aventura, de repente, sí tocaban temas muy fuertes, ¿no? O sea, como si, no sé, al niño que lo abandonaron, la mamá que tuvo que trabajar para sacarle ante a su hijo, la niña que descubrió que la tocaban en su casa. O sea, ese tipo de temas que, digo, a lo mejor uno no suele escuchar eso, ¿no? Pero en alguna, no sé, no sé por qué, pero yo me sentía como tranquila, ¿no? Aparte de que me encantaba como el género, sus letras me hacían recordar ciertas cosas y me hacían como plantar los pies en la tierra, ¿no? De que estamos ahí. Entonces, bueno, ya tal vez eché mucho choro, pero el punto de eso es que, pues nada, vean los videos y los extrañas de repente. Y yo, por mi parte, pues bueno, yo no tengo nada negativo con ninguna persona. Yo creo que, y siempre se los he dicho, ¿no? O sea, no está chido ir cargando con cosas negativas. Déjenlas, fluyan, quédense con lo bonito, que hay muchas cosas bonitas. Entonces, pues bueno, a ver, yo no sé por qué no llega esta chica, o si ya le dio miedo. Pero bueno, a ver, voy a acomodar aquí adentro porque ahorita literalmente me tuve que sentar en el piso. A ver, y ahorita voy a hacer unas llamadas, ¿va? Es que ando así como que no sé qué onda. Pero voy a cenar aquí. La verdad es que tampoco soy muy buena usando las persianas, de que siempre se descomponen y un chauzote, pero bueno. Ok, espero que ahí ya no me vean tan, tan mal. ¿Sí, no? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, ya que estoy cómoda, estaría más cómoda si estuviera comiendo algo, sinceramente. Pero bueno, ya que estoy más cómoda, pues ya llegó, ya llegó. Me dicen que ya llegó. A ver, vamos a revisar mis llamadas, a ver si es cierto. No la encuentro. Bueno, ahorita que me mando entonces la llamada, ¿no? Supongo. Pero bueno, este... Ay, estoy subiendo, me choca. Ok, voy a hacer unas llamaditas con todos ustedes, ¿va? Espero que no nos encontremos con ningún hooky hater por aquí. Es muy divertido porque solamente les quiero decir que no se preocupen. Si en algún momento yo me topo con su conversación, voy a revisar hasta arriba. Me voy a olvidar del odio. Y como todos, si han cumplido alguna dinámica, yo los voy a seguir, ¿ok? No se preocupen por eso. Pero si después de seguirlos veo que siguen con odio, los voy a bloquear. Digo, solamente lo digo para que quede como ahí, ¿ok? A ver, ya envié una invitación. Ay, qué mensa. Saben que no envié una invitación. Envíe, envíele en vivo. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Por tu culpa. Ay, no puedo. Es que de verdad quiero leer sus mensajes, pero luego leo puros reclamos. Y la verdad lo único que hacen, pues bueno. Nada, no quiero leer sus susceptibilidades, ¿no? Pero sí me da poquita risa, la verdad. Pero bueno, vamos a ver. Karen Elizalde, a ver qué tiene que decirnos. A ver si nos contesta o no. No, márcale un hater, me dice alguien. Ay, no sé. Obviamente no me voy a poner a pelear con un niño, con una niña. O sea, digo, no le voy a colgar, ¿no? Pero, ¿cómo son? ¿Cómo son, eh? De veras, les encanta, les encanta pelear. No, no me contestan. Ya no sé qué hacer. A ver, sigan mandando llamadas porque yo marco, yo marco y no. Oigan, ¿y qué onda? O sea, ¿vieron la entrevista con Mr. Dallas? Muchos me dijeron que no la hiciera. Muchos me dijeron que sí la hiciera. Pero, pues bueno. Al final dije, ay, ya, fuck it, ¿no? O sea, ya se derrumbó la montaña. O sea, ya. No queda nada. Digo, obviamente, como se lo dije a él, no sé si subió tres, subió como tres horas ahí chismeando. Realmente yo le hice por eso nada más, ¿no? Como que chismear. Me dijo así, como que mándame pruebas y como que, ay, güey, qué hueva. Ya son las mandetas al final, ¿no? Ya ni siquiera salieron en el video. Pero el punto es que, o sea, a mí no me interesa ni destruir a nadie, ni difamar a nadie, ni nada, ¿no? Uno simplemente, no sé, ¿a ustedes les ha pasado alguna vez que, bueno, a mí me pasó con una amiga, ¿no? O sea, les voy a contarles la historia. Yo tenía una roommate. Entonces, a ella tenía problemas en su casa y se fue a vivir con su esposo y con su hija. Ella era mi mejor amiga de muchísimos años. Entonces, una vez yo salí de la uni y llegué a mi casa para maquillarme, me metí a bañarme y todo para arreglarme porque yo tenía función en la tarde. De juntos y felices, amor, era la función. Y tenía mi bata y estaba en mi cuarto. Solo que yo me estaba arreglando, llega esta persona, o sea, el esposo de mi amiga, y como que me quiso tocar, o sea, abajo de la espalda y así como que, a ver, a ver, a ver, tranquilo, ¿no? O sea, yo me quedé en shock. La verdad es que en ese momento ni siquiera supe cómo reaccionar, o sea, no lo veía venir, pero o sea, sí le dije como que le quedara claro que, pues, yo no me iba a estar llevando así con él y demás. Y luego llegó de nuevo y puso sus manos así sobre la puerta y estaba, pues, desnudo. Sí, fue algo muy complicado. Yo no sabía qué hacer, entonces yo le dije a mi mamá como, pues, pasó esto y pasó esto, qué hago, ¿no? Entonces, pues, bueno, mi mamá dice que luego, luego me dijo que ella no me había dicho que le dijera, pero total que yo le dije a mi amiga, ¿no? Y le pregunté también a un amigo que yo tenía, que quería mucho Alejandro, le dije como, ¿qué hago? Y me dice, pues, dile, tú no tienes nada que esconder, o sea, tú no hiciste nada malo, dile a tu amiga. Y dije, bueno, está bien, pues, sí, es mi mejor amiga, ¿no? Entonces, le voy a decir. Y, a ver, hay una jeter por aquí, vamos a hablarle. A ver, Leslie, espero que me contestes, vamos a debatir tú y yo. Entonces, yo le dije a mi amiga, y, ¿por qué me rechazas la invitación, Leslie? Eres muy valiente aquí para venir a decirme mentirosa, ¿no? A ver, contéstame, no pasa nada. A ver, te voy a mandar otra vez la invitación, Leslie. Porque si no me vas a contestar, espero que te vayas. Eso es lo que espero, así que sigo esperando que me contestes. ¿No? ¿Nada? ¿Miedo? Miedo, pues, sí. Todo se parece a su dueño. Ok. Dice Alondra, si Liz no les cae, se pueden ir, nadie los tiene aquí queriendo llamar la atención. Exacto, exacto, justamente eso. Pero bueno, lo retomo. Entonces, le cuento a mi amiga que, pues, lo que pasó. Y resulta que, pues, no. O sea, no me creyó en pocas palabras, ¿no? Él dijo que yo lo estaba inventando, que era incapaz y demás. Y, pues, yo me sentí muy mal porque era una amistad de años, de años, de años. Y nada, pues, bueno, al tiempo ellos se fueron de la casa. Mi amiga y yo nos dejamos de hablar como un año. Y, pues, ya no, poco a poco, pues, obviamente nos extrañábamos y demás. Y volvimos como con esa, pues, hablarnos, ¿no? Porque, pues, no es lo mismo tener una amiga y contarle todo lo que haces. De que no la ves un día y ya tienes mil cosas que contarle. A de repente ya no tener a esa persona que te escuche y que hable contigo. Al tiempo, no sé cuánto tiempo pasó. Ya habían pasado más de dos años. Porque ya hasta se habían separado, creo ellos, por otras cosas. Y luego me contó que su mamá le dijo que mientras estaba en la casa, él llegó y no sé qué. Y le pasó exactamente lo mismo. El tipo se puso a pasear por ahí desnudo con su mamá en la casa. Entonces, pues, también la mamá le dijo así como que apenas, hija, como que, oye, pasó esto. No sé si yo estoy mal por haber estado aquí. No sé, total. Y ya luego me dice mi amiga, ¿no? Como que es que es como lo que tú me contaste, ¿no? Y yo como... Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Porque tampoco creo que es la primera vez que me pasa que, pues, ahí voy y le digo a mi amiga. Ay, fíjate que otra mía ya dijo algo más de tu mamá. Y tarará. O sea, yo soy ese tipo de persona, ¿saben? Como que no me gusta tenerlo ahí. Y como que pasa algo y de repente exploto y se me sale el hijo. Porque yo no puedo. O sea, ¿yo por qué voy a estar guardando secretos de una persona? O sea, no. Y digo, bueno, independientemente de lo que piensen de mí, yo me siento más tranquila con ese secreto fuera de mí. Si tener que estar encubriendo a alguien o si tener que estar grabando a alguien, ¿saben? Y, bueno, me han pasado muchas cosas en mi vida. Y la verdad es que a mí también me han sido infiel. Y ya que termino con él, todo el mundo... Ay, no sé, qué bueno que ya terminaron. Porque fíjate que yo lo miré con alguien cuando estaba allá afuera de la iglesia. Que no sé, yo así como que... ¿Y por qué no me dijeron en ese momento? ¿Por qué se esperan ahora hasta que ya lo terminé? Y era como que, no, pues, es que no te queríamos lastimar. Y, pues, es que no teníamos que meternos nosotros. Y yo como, oh, my God. Entonces, bueno, hay distintos tipos de personalidades. Pero a mí, por ejemplo, si alguien me está cuerneando, sí me gustaría que me lo dijeran. Si alguien está hablando mal de mí, me gustaría que me lo dijeran. Si hay alguien que se dice ser mi amiga o mi amigo y lo ven que está hablando mal de mí, me gustaría que me lo dijeran. De verdad, yo sé que de repente hay personas que inventan cosas. Bueno, ya estarán nosotros, ¿no? Pero de verdad, por favor, a mí sí díganme. Dice, Mari, no sé qué. ¿Eres tú la del video desnuda? Hay un video que están diciendo que soy yo, no soy yo. Cuando vi la foto dije, órale, sí se parece a mí. Y luego pensé que era transexual. Pero luego me di cuenta que creo que si es mujer, se llama Kesha, algo así. Pues es una tipa, ya saben, ¿no? Esas que, digo, no las juzgo, ¿no? Pero, pues nada, ¿no? Que les gusta exhibirse y enseñar cosas y mandar videos y lo que sea haya ella. Pero, pues, bueno, el punto es que no soy yo. Lo bueno es que le llegaron muchos seguidores, ¿no? Porque cuando se descubrieron que era ella, fue como que, ah, mira, se parece a Lisbeth. Hay mucha gente que me ha dicho como que se parece a mí, como que chido. Está cool. Me gusta encontrarme en mis hermanas. Sí, hay varias que la verdad sí se parecen bastante. Una vez yo debería hacer un video con algunas, que sean muchas, ¿no? Como, pero bueno, o sea, que se parezcan a mí, pues. Se vino como que huele a pipi, a quibichitos haber hecho y luego se vino a costar, no sé. La honestidad ante todo. Te apoyo completamente, dice Alondra. Vamos a transmitir con Alondra a ver qué está haciendo, a ver qué nos cuenta y cómo le va en esta cuarentena. Y a ver qué le gustaría a ella. Si saber o no saber que le están siendo infiel. Alondra, nos casa. Queremos hablar contigo. No, rechazó la invitación. A ver, aquí hay Liz, y un bajo fans, y un bajo Fer, dice que me escribió una carta. Bueno, vamos a ver. Hola. 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 ¿Cómo estás, preciosa? No te veo. ¿Me oyes? Hola. ¿Eh? ¿Me escuchas? A lo lejos, pero poquí. A ver, déjame. Ahí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estabas acostada? Sí. ¿Qué estás haciendo, preciosa? ¿Cómo te va en la cuarentena? Mal. ¿Por qué? No me gusta. No. Extraño es ir a chismear a la escuela, supongo, ¿no? ¿Cosas tienes? Once. Once. Oye, ¿y a ti no te llegaron a atacar los cookie fans? Ay, bastante. Ay, qué hueva. ¿Por qué? ¿Qué te decían? Es que... Eh, pues cosas de ti y de mí, que no sé qué, que no se compren. Qué feo. ¿Y qué consejo le podrías dar a todas las personas para que no les importe el hate que reciben de algunos? Eh, que se fijen en sus ídolos que no, y no vengan a criticar a otros. Sí, yo, yo, esa parte sí, la verdad, sí me dio como mucha pena, ¿no? Y sí fue así como que, ay, no es cierto. O sea, porque, pues hay un montón de cuentas, este, de, de fans, obviamente, ¿no? Que, pues siguen haciendo su sedil, siguen haciendo su contenido y demás. Y ahí se iban todos los, los tontillos a, a comentar así cosas como de que, nadie te invitó. O sea, de que llegan con sus cien cuentas falsas, cada uno tiene como cien cuentas y las siente, llegan a comentar cosas. No, y si hay haters por aquí todavía, neta, eso está bien chapa, o sea, no. Cuéntanse conmigo lo que quieran, sí, díganme a mí lo que quieran, háganme cartas, hablamos y de frente me dicen, pero que se estén metiendo con mis niños. No lo voy a permitir. Porque ahí sí, me salen las garras de leona. Sí, eso sí me dio mucho coraje, la neta, dije, ay, yo como, ay, qué hueva. Pero qué bueno, qué bueno, la verdad que, que se te resbale, que no les hagas caso, porque, pues, bueno, al final del día, todos podemos ubicar a una persona que está hueca del cerebro y a una que no. Así que, hay que seguir con lo nuestro. Yo, por mi parte, pues les sigo dando corazoncitos, y a todo lo que me etiquetan y demás. ¿Y qué onda? ¿Cómo están tus papás? ¿Sí? ¿En qué trabajan? ¿O no están trabajando ahorita? ¿Hola? Ay, no, maldita sea. Fue trabado. Me choca. Es que, ¿saben qué? En esta casa, aunque ya le puse 200 gigas, creo, internet, o sea, no, no agarra bien, ¿saben? Me dijeron que tenía que comprar como otro aparato y conectar. No sé qué me dijeron, Natalia, lo recuerdo porque no entiendo yo esas cosas. Entonces, el punto es que, pues, bueno, el internet falla un poco. A ver, vamos a ver a otra personita por aquí. Alguien que dice que tiene una pregunta para mí. Liz Hieros, guión bajo FC. Y, bueno, a la otra preciosa, pues, aproveché para despedirme y decirme que te quiero y que me encantó hablar contigo. Hola, me estaba despidiendo de la otra que se me bloqueó la... ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿vos? Pues, muy bien, aquí ando, ya sabes, aburrida en la cuarentena y leyendo comentarios de tortillos, ya sabes, ¿tú qué onda, amiga? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Bien, acabo de cenar. ¿De cenar? ¿Qué vas a hacer de cenar? Acabo de cenar, justamente, de cenar de pizza. Yo amo la pizza. Yo podría comer pizza todos los días, literal, así. Yo, nada, me metí a bañar porque estaba un montón de calor, bañé al niño, me cambié, este, me di cuenta que me salieron un montón de granos. Es que siempre, o sea, no sé si se han dado cuenta, pero siempre como que estoy metida en una polémica, me salieron un montón de granos. Como que es el estrés, yo creo, así como que digo, ay, ya, pero bueno. Y a ti, ¿cómo te ha ido, amiga, con los tontillos estos comentando en todas partes? Y bueno, ni idea, tipo, es como, me mandan mensajes, pero, tipo, los ignores, ya, pues. O sea, en tus publicaciones, tipo, cuando te comento y así, o en las mías, tipo, me tiran un montón de face, pero... Qué bueno, me da mucho gusto, ¿eh? Porque, de verdad, o sea, sí me ha tocado hablar con personas que de repente es como que, ya, Lisbeth, no aguanto el hate, voy a dejar mi cuenta porque ya no puedo. Y yo, pues, bueno, yo te apoyo, lo que te haga feliz, entiendo y demás. Pero qué bueno, me gusta más esta actitud, digo, no juzgo a nadie, pero, pues sí, o sea, al final del día, ¿qué? Ni esas personas te hacen tus imágenes, ni siguen tu página, ni nada, es como que no tienen otra cosa que hacer. Claro, o sea, yo te sigo y, o sea, al que no le gusta que no te siga y punto, ya está. Totalmente, amiga. ¿Qué signo eres? Arias. Hermano también es Arias, fíjate, qué loco. Sí. ¿Y qué onda? ¿Cuál es la pregunta que tenías? Cuéntamelo todo. Tengo demasiado. A ver. Tengo muchas. Ok, la primera es cómo, y poco me pasas el tiempo en cuarentena, o sea, qué quieres hacer si tienes una rutina y todo eso. Fíjate que no, y tal vez este sea muy mal ejemplo para todo el mundo, pero se me volteó el horario horrible, así de que, digo, a solo que no tenga alguna entrevista o no tenga nada que hacer temprano, pero regularmente me estoy levantando tarde, como once, doce, a veces hasta las dos de la tarde, a veces hasta las cuatro de la tarde, esas son las que más me he pasado. Y a veces son de que son las cuatro de la mañana y yo no tengo nada de sueño, nada. Y intento dormirme y me voy a la cama y es como, no puedo, no puedo. He estado viendo muchas series. ¿Las qué? ¿Las Vegas o Pringles? No, las otras las de la caja de... ¿Las Vegas? ¿Sí? Ay, sorry. Oh, y este, he leído libros también y estoy repasando, bueno, me estoy aprendiendo un texto de una obra de teatro que voy a hacer. ¡Ay, qué poderoso es ese filtro! Déjatelo, está cool. Este, y como si, mira, ni siquiera me acuerdo en este momento cómo se llama mi persona. Creo que se llama Emilia. Pero la verdad es que con todo este chisme, es como que no he tocado el guión, ¿sabes? Así de que nada más lo agarro y no se me pega, no se me pega el texto. Y es un montón de texto. No sé ni dónde estoy ahorita. Pero eso es como que mi principal misión en la vida, aprendérmelo. Para poder ensayar. Pero la verdad es que sí ando así como que... Casi no. He utilizado mucho el tiempo para estar con el niño, ¿no? Como leerle cuentos a él, armar rompecabezas. He jugado mucho Memorama, he jugado mucho RomyQ, que es como un juego de hacer, de números. Pero hacer como escaleras o tercias y así. Este, pero eso yo creo que... La verdad yo creo que los juegos de mesa sí me han salvado un montón. Y tener internet, porque ya el día que te quedas sin internet, yo creo que ahí sí ya se descontroló todo. ¿Tú qué has hecho? ¿Qué ha sido lo más emocionante que has hecho? Creo que salí a pasear el perro. Yo a tu tuya estoy ahorita como que no lo aguanto. También tú tú eres bebé. Bueno, algo parecía un bebé. Pues técnicamente, pero todo rompe, todo se come. De verdad, no lo aguanto Sí, vi que ataca a los armadones Yo soy mala educando perros, la verdad Entonces, pues no sé ¿Tú cómo le hiciste para educar a tu perrito? ¿Cómo le hiciste para educar a tu perrito? No sé O sea, como que no ladra O sea Uh, me encanta ese filtro Lo amé Sí Tipo, no ladra, no muerde Le metés la mano en la boca y no Creo que mi papá, tipo, cuando era más bebé Como yo, mi hermana y yo Éramos como muy chicas Lo, tipo Lo Lo adaptó a como eran vosotros Ok, qué padre ¿De dónde eres? Sí Argentina Qué bonito Ya habíamos hablado, creo que hace Tres semanas Sí, ¿verdad? Que más que Que te dije que se me hagas de España, ¿verdad? Por mi otra cuenta Desde ¿Te estoy confundiendo? No Sí, pues Es que, es que, sí, creo que Me recuerdo haber hablado con alguien Y tú eres española Y me dicen No, soy de Argentina Yo, sí, por eso Argentina Ay, no ¿Y qué otra pregunta tienes, amiga? Ah, sí Eh, dos más ¿Puedo? Ok La primera Que te la hice la otra vez Espérate, la voy a volver a hacer Eh, ¿cuándo vas a subir el video con Esteban? Pero estamos esperando Yo sí Creo que ya en dos semanas Ahora sí Porque mira Los viernes En teoría Hubo secretos Y los martes Hubo contenido variado Sí Este martes que viene Según yo Voy a subir el de preguntas picantes Con rayito Y el siguiente Voy a subir el de Esteban Ah, ok Bueno, pero Sí Se va a subir Se sube, se sube Ok ¿Qué otra? Y Eh, una última No te molesto más Eh ¿Por qué todavía No expusiste a Esteban? ¿Por qué? Pues, no sé No le agarré el teléfono Es que sí Sí lo O sea Me gustaría aquí grabarlo bien ¿Sabes? De que venga mi equipo Y lo grabe Y no así Solo yo No sé Como que no me siento profesional Si alguien no me graba ¿Sabes? O sea, como todas esas cosas Que he estado subiendo Es como literal Yo hablándole al celular O Yo en mi computadora Pero Sí, a mí me gusta Como ya sabes Todo el proceso De ponernos los lavalier Ya sabes De que vengan a maquillarme A peinarme Así Toda la producción Entonces Yo creo que por eso No lo he hecho Pero digo Si seguimos muchos días En cuarentena Capaz me lo agarro Y en un en vivo Le reviso el celular Acá las clases Dijeron que hasta agosto Septiembre no vuelven Pero o sea ¿Qué va a pasar? Si te van a promover Como de año No sé O sea Las clases están suspendidas Desde el 13 de marzo Y dicen que hasta agosto No vuelven Oh my god Pero según yo En agosto Y ahí me hice el nuevo ciclo No Es que acá Es como Diferente Acá El año Nuestro año escolar Empieza en marzo O sea Solo tuvimos dos días De clase Y ya terminaron O sea Tipo Empezó la cuarentena Porque En nuestro verano Es su invierno Y su invierno Es nuestro verano O sea ¿Qué tú tienes frío ahorita? ¿Tenemos? Sí Ahora soy dueña Estoy muriendo de calor Maldita sea Bueno Pues Pues bueno Ni modo Se va a retroceder Pero por ejemplo Acá en México También no sé Cómo va a funcionar Porque aunque Muchos están teniendo Clases en línea Se supone Pues bueno A lo mejor Con eso ¿Verdad? Acá Sí Ay qué complejo Sí Y no conoce A nadie que se haya enfermado Sí Bueno Mi mamá es médica Entonces Tipo En su hospital Sí Hay algunos casos De niños Y allá Si preparan bien Como O sea Si equipan bien A los doctores Porque ya ves que Aquí de repente En México Acá sí O sea Les ponen más caras Y todo eso Y ahora tipo En un lugar Que supuestamente Es un teatro Hicieron como Todo un hospital Como sanitario Digamos Como de emergencia Y pusieron un montón De camas ahí Porque no daban Abasto los hospitales Entonces Empezaron a abrir Tipo esos centros En A las afueras de la ciudad Para tener más espacio Sí padre Fíjate Y acá en México Es horrible todo Justo acabo de subir Creo que ahorita Un video que me encontré Este De que La gente Les avienta Agua o cloro Agua con cloro A los enfermeros A las personas Que ven con sus Uniformes De que Si hay un Si hay como un edificio Y saben que en el 8 Vive un doctor De que le ponen así Una hoja Así de que Pues ya sabemos Que está salvando gente Y gracias Pero por favor Vete de aquí Vete a vivir a otra parte Porque pues aquí hay niños Y hay personas mayores Y yo así como A la bestia O sea Está bien horrible Pues bueno Qué fortuna que tu mamá Pues no esté recibiendo Ese tipo de agresiones Pero sí está de pensar Porque sí de verdad Es que está súper horrible La situación No los están apoyando Como deberían Sí Pero bueno Pues dale las gracias A tu mamá De igual manera Por arriesgarse Y por estar ahí Salvando vidas Te mando un abrazo Preciosa Me dio gusto Hablar contigo Gracias Muy bien Vamos a ver Me gusta imaginar Que Liz me llama Y tengo una conversación Con ella Eso dice Miguel Eso es como Lo típico Que dice Y luego no me contesta Ah Ay Hola ¿Cómo estás amigo? Ay te juro Que yo creí Que no me ibas a llamar ¿Por qué amigo? No sé Pues Yo sería incapaz Uno te escribe Y no es como será Mira Hasta somos dos Aquí hablando contigo ¿Qué más? ¿Cómo te has tratado La cuarentena? Ay Horrible Ya no soporto Estar aquí Encerrada No La verdad Esto es chido O sea De los males Pues el menor He pasado mucho tiempo Con mi hijo Lo he enseñado A hacer muchas cosas Ya medio pronuncié La R Entonces creo que Por esa parte Está como Cool He podido chismear mucho Ver series Leer libros Hacer como cosas Que ya tiene mucho tiempo Desde que comencé En internet Creo que no había parado O sea Estuve así No descansé No descansé Nada Ni un fin de semana Irme al lugar Nada Entonces como que Esto que pasó Bueno Desde diciembre Como que ya Mi ritmo Se tornó distinto Comencé a trabajar Desde casa Con mi equipo aquí Pero pues ahora Ni con mi equipo ¿Sabes? Afortunadamente Ya teníamos mucho material Grabado Que es lo que se ha estado subiendo Pero he estado aprovechando El tiempo Para hacer cosas Así como ¿Eh? Que antes no hubiera tenido ¿Tú qué has hecho? La verdad Nada Pues últimamente Estudiar mucho Esos talleres Nos tienen Nos tienen muy Muy apretados ¿Sí me entiendes? ¿Dónde vives? Medellín Colombia Colombia Con razón Con razón Se me hacía yo Que estaba viendo La reina del flow Aquí Te confieso Que tengo el corazón A mil Ay Qué lindo ¿Y con quién Miguel? ¿Miguel? Con mi mamá Mi papá Y mis hermanas ¿Y cómo les va la cuarentena? ¿Quién se ha agarrado más Con quién? No, no Antes nos ha servido mucho Nos hemos unido mucho Gracias a eso O sea De una forma decir Que esa cuarentena Trae cosas buenas ¿Sí me entiendes? Claro Claro Y para estar más unidos En familia Porque la verdad Éramos muy separados No nos entendíamos Casi Manteníamos peleando Y todo Ok Qué padre Entonces Y Pues preocupada Porque mi mamá Es Es de Es de aseo En una clínica Ok Y en esa clínica Ya se han visto Casos de Del coronavirus Entonces Pues Mamá también Está muy asustada La mayoría de tiempo Nos la pasamos con ella Porque ella Pasa encerrada Y todo Ok O sea Ella no ha salido De su trabajo ¿Ahí se queda? ¿O sí llega a tu casa? Sí Llega a mi casa Pero se aislía ella sola Se queda en su cuarto Pues obviamente Con mi papá Y todo Y pues Eso sería como Lo único que nos duele En estos momentos Sí Es que es muy difícil Sí Estaba viendo Como varias publicaciones Así De gente Que O así No Mira un video Que se me partió el corazón Así bien feo Que llega el papá De trabajar Y el niño Es así como Papá Y va corriendo Con él a abrazar Y papá Así como Que no me abraza Y es como Ay No sé Me dieron ganas de llorar Sí Es muy triste Es súper triste Y pues Yo estaba escuchando Lo que le estaba diciendo A la otra compañera Que Muchas personas Atacan A los enfermeros Y todo Aquí en Colombia También pasa lo mismo ¿Sí? A mí me parece Sí A mí me parece Que eso es Yo cuando me enteré Yo también Pues me pude Súper sentimental Y yo dije Pues Las personas Están malagradecidas ¿No? Sí Es horrible La verdad O sea Yo entiendo Que haya como Miedo Por llamarlo de alguna manera Ignorancia Porque la es Y o sea Porque por ejemplo O sea Pues aumentar cloro ¿No? Es como Ay O sea Y justo compartí un video La que le decía a ella Que le cayó a los ojos O sea Imagínate Estamos atentando Contra las personas Que están arriesgando su vida Y Ay no sé Sí Sí me parece muy triste Sí Porque justo Como tú mencionas O sea Todas las personas Que laboran En algún hospital O que tienen algo relacionado Con el sector de salud O sea Realmente Sí Están pasando de valientes ¿Sabes? Como Les la están dando todo Y es como Pues es signo de admirar La verdad Sí La verdad Sí Ayer en México También Hubo una semana Que Que todos le aplaudían A los médicos En México Sí No sé Yo apenas ayer Estuve viendo un poco De eso En Twitter Como que A las 8 de la noche Les aplaudiéramos Uy Ah sí Pero antes De eso La verdad Es que solamente Había escuchado Yo tragedias Horribles Ah ya ¿Y qué ha sido Lo más divertido Que has hecho En la cuarentena? No Te confieso Que Que mi cama Tiene Un hueco De tantos Sabores Imagínate Liz Imagínate Que comencé Pues el envío Contigo Y comencé A recibir Puros mensajes ¿Sí? De famoso Ya tienes Esmiradoras Ay sí ¿Cuántas tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? 19 Ok Muy bien ¿Y tú Qué estudias? ¿Trabajas? Estoy Estudio Este es el último año Pues Por aquellas razones Yo hubiera salido Hace rato Sino que Por temas de salud Me tocó repetir Y ya Pues ese era El último año Sino que No lo quiero terminar así Así Que en cuarentena Y todo Y me dicen Que debería de aprovechar Como Yo estoy en once Es el último año Me dicen Que debería de aprovechar Al máximo Este año Y mis compañeros Del colegio Me dicen Que Que lo repitamos Que repitamos El año Que para no terminar Para estar con los amigos Ajá Sí Y todo Eso puede funcionar También Y qué Estás haciendo Ahorita Viendo Los Sinso Ay qué padre A mí me encantan Hoy te tocó Y te tocó Entrarte De todo el chisme Sí Y qué opinas Pues Para hacerte Lo más sincero Posible Cuando Cuando comenzó Todo eso Yo dije No Yo siempre He sido Pues fan Tuyos De que Estás En Bajaún Y todo Entonces Estaba contigo Y contigo Y contigo Hasta que Comencé Como a dudar Por ciertos videos Pues siéndote Sincero Claro Claro Pero Pero Hubo un youtuber Que se llama Candres Candres Yo no sé Que algo así Está muy famoso Porque estaba Informando mucho De este tema Ok Pues me informé Bien con él Y ya Y yo no Liz Hay que creerle A Liz Oye Mándame el link Claro Pues sí ¿Me sigues? Yo ni siquiera Me di cuenta Me metí en todo esto Y digo Pues nada Simplemente como Traté de seguir La corriente Pero pues sí No O sea Si me hubieras dado Escoger Así como que Oye Si tuiteas esto Se va a hacer un desmadre Tal vez no lo hubiera hecho Pero no te arrepientes ¿O sí? Pues mira No Porque Siento que tengo Un peso menos encima ¿Sabes? O sea Si realmente hubiera Querido afectar Hubiera dicho un montón De cosas que También sé que han pasado Y pero tampoco Quise como desviar El tema Con otras cosas Que no venían al caso La verdad es que Si me llegaron Muchos links Muchos videos Muchas cartas de apoyo Y yo me quedo con eso ¿Sabes? O sea Al final del día No es como Hay quien gana O quien pierde O tu palabra Contra la mía Sino cada quien Expone lo que Pues tiene en el fondo De su corazón Y la manera en que Percibe las cosas ¿No? Yo veo las cosas De una manera Hay personas Que las ven de otra Y yo creo que Todo es respetable ¿Sabes? O sea No se trata como de O sea Sí O sea No por el hecho De que tú seas fan mío Significa que Tienes que creerme Todo lo que digo O a lo mejor ¿No? Una puedes dejarme De seguir si quieres O seguirme siguiendo Simplemente estar No estar de acuerdo Con lo que estoy haciendo O como le decía A otras personas ¿No? Pues quédate Con lo bueno De todo eso ¿Sabes? O sea Desde tu perspectiva ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué cosas no son buenas? ¿Cómo te gustaría Ser a ti de grande Si tuvieras una pareja O no? ¿Cómo te gustaría Que te trataran? ¿Cómo te gustaría Tratar a ti A tu pareja? ¿Qué permitirías? ¿Qué no? Yo creo que en eso Radica todo ¿Sabes? O sea Los mensajes Que se dejan No el hecho central Ni las personas A las cuales De las cuales Se está hablando En ese momento Sino todas las repercusiones Generales ¿Sabes? Porque somos muchísimas personas Y todas tenemos La libertad de expresión Y podemos emitir Un juicio de valor Al respecto Aunque no sea Nuestra situación Pero Pues yo Pues por ejemplo ¿No? O sea Ese tipo de cosas Como decirles a las chicas O a los chicos Saben que No se graben Teniendo intimidad Yo creo que es un buen mensaje Que al final del día Ahí se queda ¿No? Independientemente De todo lo demás Claro Pero pues bueno amigo Te dejo para Hacer otra llamadita Me dio mucho gusto Hablar contigo Y pues nada Mándame Mándame el ¿Cómo se dice? El link Enlace Para ver Si contienes alguna pregunta Te lo mandó Te lo mandó Te lo mandó Sí O sea Te lo mandó A tu Pues se lo mandó A ti ¿Estás pendiente? Sí ¿Estás pendiente? O me sigues O pues ¿Cómo así? Pues es que a ver O sea Debo reír mucho mensaje ¿Esto de aquí ¿Cómo le puedo hacer Para seguirte? ¿Si se puede o no? No sé La verdad Bueno Ahorita que te salgas Voy a ver Le voy a hacer un screenshot Y te voy a mandar un mensaje Dale Y yo te mando el link Vale Vale Súper ¿Quieres hacer alguna pregunta o no? Sí Me interesa pues Si No te ha afectado Este tema Pero la relación con tu hijo ¿Cómo? O sea Pues tantas críticas Ni nada Porque yo sé que Hay mucha Hay mucha gente Que también la coge Contra Contra Tu hijo Entonces Si no te ha afectado Esta relación Pues ¿No entiendes? Mira La verdad es que Yo desde que soy niña Siempre he estado O sea Siempre he estado como expuesta A las críticas Porque siempre he hecho de todo ¿Sabes? O estaba en la escolta O estaba haciendo teatro O estaba Estaba en el grupo De construye Tú de primeros auxilios O sea Siempre trae una camisa De un color distinto Entonces Regularmente Cuando estás haciendo cosas La gente tiende a criticarte mucho A inventarte cosas Y demás Y con todo esto Pues mira Tal vez en cierta parte Sigo como que Ay no O sea ¿En qué embrolla me metí? Sin querer estarlo buscando ¿No? Simplemente Mande Pero Ok 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 Sufrí un ataque Ay Súper bonito Entonces Entonces este Digo Me da Me da sentimiento Cuando Por ejemplo Sé que alguien es muy fan De que me apoya siempre Y comenta todo Y está pendiente de mí Y sí me dolió Por ejemplo Ver como Agri ¿Sabes qué? No eres lo que yo creía Lo siento mucho Y la neta Eso sí Me afectó Y me dolió Hasta cierta manera Y pues bueno Pero es parte de ¿No? Pero Pues no sé Pero de ahí en fuera La verdad es que Ni me va ni me viene O sea Si son personas Que ni Nunca me Nunca me han dado un like Nunca me han seguido Nunca han visto un video mío Y nada más Vienen a criticar La verdad es que No me importa tampoco Y eso está bien Pues sí Es que Uno decide Que le afecta Y que no ¿Sabes? Yo creo Amigo Pues bueno Creo que está fallando Un poco la señal Pero te mando Un besote Un abrazo Y me dio mucho gusto Conocerte Amigo Ali A mí me dio mucho gusto Y mucho susto La verdad Ay qué malo Bye Cuídate Pero bueno Te van a comenzar A cosar un montón Porque estás muy guapo Entonces ahorita Ya las vías Están desatadas Que andan por aquí Gracias Bye corazón Podrías dejar el en vivo Sí, claro que sí Dale, muchas gracias Chao Bye Bye Cuídate Screenshot Ahí está Miguel Ruiz Muy bien Vamos a ver Andrés Es un hater Que dice Es bien caballudo No sé ni siquiera Qué significa eso Así que está bien escrito Ay no puede unirse El hijo de Tal por cual Ok Vamos a ver Voy a buscar Otro mensajito Por aquí Se crean Instagram Con nombres estúpidos Dice Yanira Vamos a marcarle A Yanira A ver Qué tiene que decirnos Qué divertido Qué divertido Es hablar con ustedes A mí Yo amo los acentos Se los he dicho muchas veces Entonces me gusta Como Ay Yanira Rechazó la invitación ¿Por qué es así Yanira? Si hicieron eso Es que nunca fueron fans Dice Anaí Tiene razón Tiene sentido Dice Frank González Llámame Pues bueno Le voy a llamar Ay pero no me agarra De verdad Ahí está Ya me agarro Vamos a ver Si me contesta Disculpen Estas fachas amigos Es que de veras Ya saben No ya sé que no saben Pero la verdad Me voy a peinar Y es un montón de calor aquí Y es como que O sea vean Mi persona toda mal hecha Por eso siempre se me mete La luz toda horrible Así Hola amigo Hola ¿Cómo estás? Todo bien Frank Bien, bien ¿Vos? Muy bien ¿De dónde eres amigo? De Argentina Súper Boludo Oye ¿Y qué onda? ¿Qué me cuentas? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo te va en esta cuarentena? Y Bien Estudiando Haciendo trabajo práctico Y Y nada Sin poder salir de casa Ya ¿Por ahí qué onda? Pues igual Aquí andamos dentro Yo soy comedora Y comprobadora compulsiva Y no he podido salir No he podido Hacer nada divertido ¿Qué estudias? Vozos de México ¿Mande? Vozos de México Sí Vivo exactamente En Tijuana Que es como frontera Con Estados Unidos Es como Está todo México Y en la partecita De acá arriba Ya ves que hay como Como una botita Sí Ah, vivo en la parte Arriba de la botita Ahí estoy estudiando Para policía Órale Qué padre De la provincia Acá bueno Acá se viven en provincia Creo que allá se viven en un estado Y bueno Yo estoy estudiando para policía De la provincia De mi De mi provincia Digamos que es Santa Fe Órale Muy bien No sé si ¿Y no te da miedo Ser policía? No, no tanto Acá bueno Estoy Yo vivo en Rosario Que es un Lugar bastante Peligroso Por el tema de las drogas Y todas esas cosas Pero No, no me da miedo Muy bien ¿Y qué onda? ¿Qué chisme me cuentas? ¿Una pregunta? ¿Qué pregunta? Pues cuéntame un chiste Pregunta Y bueno Nada Aquí te puedo contar Que acá Se extendió la cuarentena Hasta el 10 de Marzo Así que Tenemos que seguir Encerrados Bueno yo igualmente ¿De marzo? Pues ¿A cuánto estamos? Hoy estamos No, de mayo Perdón Ah Hoy estamos en abril Perdón Oh, ok Yo igual Salgo De vez en cuando Porque tengo Guardia Y esas cosas Así que bueno Por ahí salgo No es que estoy encerrado Todo el tiempo Ya Pero en igual Bastante Bastante complicado Órale Ok Qué loco Y si te proteges Muy bien Y Sí Uso Barbijo Alcohol en gel Todas las medidas De protección Necesaria Cuando salgo La estoy usando Así que Sí creo que me estoy Protegiendo Más que nada No es por mí Sino por mi familia Y demás Claro ¿Y qué andas haciendo Ahorita? Y ahora Estoy escuchando Un poco de música Y estoy tomando Un poco de jugo A mí me parece Que nos está colizando Amigo Ya te caché Nada Estoy jugando Me terminé de tomar La cerveza recién Ajá Es que todo mundo Ah Bueno Sabes que ya no van a vender Cerveza ¿Verdad? ¿Cómo? Que ya no Van a cerrar Como la producción De la cerveza Y ya no Ya no van a vender O sea literal De que Ahorita puedes encargar Así y ya no hay Las tiendas Ya no venden alcohol No No me diga eso Sí No sé En Argentina Cómo es toda la cosa Según yo Se detuvo la producción Porque no es una necesidad Básica Aunque hay miles de personas Que dependen de ese trabajo Pero Sí ¿Vos tomabas cerveza? Sí De repente ¿Qué bebida que le gusta A los mexicanos Y el tequila? Pues sí Yo creo que es mucho De tequila Aunque sí es fuerte La verdad es que He tenido algunas experiencias Medio intensas Con el tequila De que Se me ha olvidado Lo que he hecho Y eso no me gusta Pero el vodka Me gusta Me gustan como las vidas Preparadas ¿Sabes? Y la sangría Me encanta Sangría A mí la sangría No me gusta mucho El vodka Sí Te puedo tomar El tequila De hecho Un tiempo atrás La mamá de un amigo Estuvo por México No sé por qué lugar De México Y le trajo Un par de tequila De allá No me acuerdo La marca Pero muy buen tequila Muy buen tequila Acá hay tequila Pero No era como ese Era bastante fuerte Digamos Bastante con otros Tenía otro sabor No puedo explicarte Pero Era otra Hasta las frutas O sea Yo he probado Plátanos No sé En Bolivia Y saben distintos A los que están aquí En México ¿Sabes? O sea Sí tienen otro sabor Entonces me imagino Que el agave Debe saber distinto También Sí Puede ser Y Bueno Yo habíamos tomado Ese tequila Y la verdad que Yo me tomé Dos copitas Y no me tomé más Porque Era para arrancar La noche Y me esperaba La noche bastante larga Entonces No tomo más Y tomando Holka Cerveza Y otras cosas Y no No quise tomar Mal tequila Porque ya Me di cuenta Que me iba a caer mal Era bastante fuerte Qué loco amigo La verdad que sí La verdad que sí Y que Tú te enteras De chisme O tú andas Ocupado En tu vida Y yo ando Bastante ocupado Con el tema De trabajo Práctico Ando Haciendo Todo el día Trabajo práctico De hecho Hoy tenía que hacer Dos Que no lo hice Y que tengo que Entregarlo el lunes Porque estamos Haciendo clases Virtuales Como en todos lados Y nos matan La cantidad De contenido Que nos mandan Nos mandan Todo el tiempo Contenido Trabajo práctico Lectura Y demás Y así Tenía que hacerlo Hoy Y no lo hice Así que me queda Hacerlo mañana Lo estuve viendo Y están bastante Complicados Los trabajos Pero bueno De verdad Imagínate ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? De verdad La de fotogénica ¿Eh? La canción Que estás escuchando Me encanta esa canción Que nadie va a retratarte Levántate Esa canción La canté una vez Con mi ex En un cariño Ahí decimos ¿La cantaste con quién? Con mi ex Dice ¿Se siguen gustando o no? Sí Sí A mí me gustan Me gustan mucho las canciones Que son como Muy difíciles de aprender Que parecen como Trabalenguas De repente Me gustan A mí me gusta Un poco más el rock Pero Escucho Un diamante Pero Me gusta más el rock A mí me gusta de todo Pero más Más Es que no sé Me gusta mucho el reggaeton O sea Sí me gusta Me gusta mucho el rock en español El hip hop Pero la bachata También me gusta mucho Y el pop No sé Bachata Hace un tiempo Fui a Una clase De bachata Pero A bailar Bachata Digamos Y Fui Un mes Por ahí Y después no fui más Está bueno Aprender a bailar Bachata Es cansado Es cansado Y es como Mucha coordinación A mí me pareció Muy cansado Yo tomé un curso Cierto La taposa YouTube Ahí de que Ya sabes Los que te enseñan En los videos Pero sí Sí me pareció Cansado Y es un ritmo Bastante 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 Complejo Para mí Para mi gusto Pero está bueno Aprender Porque Viste que No sé si vos sabés Aquí los boliches Pero por ahí En los boliches Viste Y cuando justo pasan Esa música Podría empezar Como que bueno Sabés bailar Bachata Te tiré un par De pasitos Por ahí Bueno Amigo Pues ¿Tendrás alguna Pregunta para mí? ¿Cómo? Tuve que bajar Por un Pero no te escucho Ah vale Que si tendrás Alguna pregunta Por ahí Que quieras hacer Antes de terminar Esta hermosa llamada No ¿Cuándo vendrías A Argentina? Ay no sé Pero si voy Me vas a invitar A comer a tu casa Sí Te invito Te invito Creo que sí Tienes que venir A Rosario Cuando le dices Vaya que me van a invitar A Rosario Tienes que venir A acordarte Esa ciudad ¿En qué parte De Argentina vives? Rosario Rosario Ok Rosario Es un café Anotatelo por ahí Tiene una hojita La cosa de no De no olvidarte Vale Amigo Pues me ha mucho gusto Conocerte Te mando un abrazo No Trigo de palabra Gracias por llamar Está bien Besos Besos Ok ¿Saben quién? Cada que hable con alguien Le voy a hacer un screenshot Para seguirlos ¿No? Porque luego me voy a hacer Bolas así brutal Del ex que estaba diciendo Está bueno Obviamente Una vez fuimos Ay no sé Nos llevaron un cariote De mala muerte La verdad De participación Así Habían cholos Y no sé qué Horrible Y nos agarramos Cantando la de A Tre B T T Y la neta Estuvo bien divertido A ver Vamos a ver Bailamos una cumbia Fíjate que las cumbias También También me gustan ¿Eh? A ver Voy a regresar Un poquito para arriba Porque hay Muchos mensajes Que no vi Dice Lisieros Te amo Candrés Peredo Es Ya se me fue Lis Sigo temblando Y con las manos Heladas Gracias por llamarme Dice Lisieros FC Mariel Manda Caritas con corazón Miguel Quedaré con Anaí Órale Lis Quiero que me cuentes El chisme Porque no entiendo Ora Ya se me fue Se me están yendo Se borran Carla Andy ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Eres popó Dice Pues vamos a ver Vamos a No No puede unirse Me caes mal Dice A ver Vamos a hablarle Ay no puede unirse Güey ¿Para qué? ¿Para qué vienen? Dice ¿Sabes? Ellos hablando Y te escribiendo A ver Yankee Hola Ay ¿Qué hice? Algo hice Algo hice Hice una burrada A ver Yo le quería marcar a alguien No Solo me aparece la opción De fijar comentario Ay lo siento Quise llamarlo Y no No me dejó Ok No puedo creer Que la segunda vez Que me marcas Y no te pedí Una screen Ya se me fue Se me están yendo Qué horrible Liz deberías de hacer Un en vivo contado Vayan contado Y díganle que se conecte Arre Díganle Ey la Liz Está esperando Es más A ver Denme un segundo Le voy a mandar Hola Volví Es que Fíjate A decirle Le mandé un mensaje Al whatsapp A ver si lo ve Si lo ve Pues bueno Que se conecte Si no Pues ni modo A ver Juki Lopa Me siguió Dice la ley Toma la captura Y ya después Lo sigues Ándale Eso es lo que voy a hacer Jimena Marisol Vamos a hablarle A ver Que nos cuenta No puede unirse Almanzatupayashi Buen nombre No puede unirse Dayana Torres Nos manda unos emojis Con corazón No puede unirse Rosy Saldierna Dice Tengo una pregunta Pues vamos a ver Si me contesta Para poder Responderle la pregunta Porque Si no me contesta Pues difícilmente Verdad Le voy a poder contestar Su pregunta Hola amiga Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué andas haciendo? Nada ¿Cómo te llamas amiga? Hola Hola Lupe Lupita mi amor ¿Y dónde eres Lupita? De De Manuco Veracruz Veracruz Que padre Yo quiero ir a Veracruz Me dijeron que Orizaba Es un pueblito bien padre ¿Tú qué opinas de Orizaba? ¿Eh? No Yo soy de ¿De dónde? De Panuco Ajá Por eso pues Pero ¿A cuánto te queda? ¿De ahí? ¿Mandé? ¿A cuánto te queda de Orizaba? ¿Como tres horas? Uy Ok Estoy pensando No sé si voy a Orizaba ¿Dónde voy a ir a comer? No voy a ir a comer a tu casa Tengo que pensar ¿Cuánto me va a tardar? En que ya ¿Y qué onda preciosa? ¿Cuál es la pregunta que tienes? ¿Mandé? ¿Cuál es la pregunta que tienes? Voy Te voy a poner los audífonos ¡Qué padre es tus trenzas! ¿Quién te las hizo? Este... Me las hizo una vecina Ay ¡Qué padre! No te escucho Hola, hola, hola ¿Estás ahí? No te escucho No te escucho nada Ahora sí me escucho Sí, ¿qué pasó? Ay Es que Tener los audífonos Este Mi hermano me decía Y me decía Que no me ibas a responder Y le dije No, pues le voy a seguir insistiendo A ver si me contesta Y le dije No, pues tarda como No vas a No te va a contestar Vas a tardar como Cuatro horas ahí Y le dije No Me va a contestar Le voy a seguir insistiendo Qué linda Pues gracias por haber insistido Valió la pena Sí ¿Y qué show? Hazme tu pregunta mágica A ver, cuéntame ¿Cuál es este? Guácalas Se me están cayendo Los labios a pedazos ¿Dónde? Para los labios Es que sí Siempre me pongo así como ¿Cómo se llama? Falso Nada, no Por eso dejé de pintármelos ¿Te acuerdas que antes Me los pintaba? Ah, sí Me los dejé de pintar Porque luego se me caían Pedazos de labio horrible Sigo buscando Un labial que me gusta Este, pues Es Como los Bálsamos A veces los venden En las farmacias Son unos Cositas así Son Ajá Son como labiales Son transparentes Oh, ya Pero uno de color Así chido Ah Hay como brillitos Que también es para Los labios Para que no se te resequen A los brillitos De color Sí ¿Y qué onda? Pues, hazme la pregunta No me dices Este Esto, o sea, que Lo de la polémica A ver ¿Qué quieres saber De la polémica? O sea ¿Ves que Supuestamente subieron Los videos de Juan de Dios Pantoja Que supuestamente Era un chavo, ¿no? Con su novio Que supuestamente Era Juan de Dios Y Ya Y Kevin Achetegui No, no No lo he visto Ese video No sé De qué hablas Ay Bueno Supuestamente Era Juan Ah, no Pero Pero no era Lo habían sacado Como de otra página Creo Ah Ahí en los videos Publicaron Uno tuyo Donde O sea Donde Publicabas tu pack Filtraron También tu pack Sí No, lo que pasa Ya lo dije hace rato Al principio del en vivo Hay una chica Que se dedica a eso Que se llama Queesha O algo así Y pues tiene su página De Instagram Y hay como un parecido Yo al principio dije Ah, si se parece a mí Pero pues no No, pero hay otro Donde sí Sale tu cara Y o sea Muestra esto No los O sea Pásamelo Pásamelo Te etiqueto Te etiqueto Te etiqueto No, pásamelo Por mensaje Mejor Para que queremos Que el mundo vea Bueno Te lo mando Pero Que siempre A la gente Como que le gusta Mucho inventar Que hay packs De la gente Pero mira Sí Lo que te puedo decir A ti Es que Pues no te tomes Fotos Sí Solo que sea algo artístico Y digas Bueno Tengo 20 años Y tengo un cuerpo increíble Y nunca más lo voy a tener Y quieras hacerlo por ti Para ti Está bien Pero así de que Porque alguien te diga Mándame una foto Déjate tomar una foto No te la recomendaría Amiga Estoy temblando ¿Por qué amiga? Pues porque Pues de emoción ¿Y qué onda? ¿No tienes otra pregunta? No Qué lástima Mira ¿Y qué onda? ¿Con quién vives? Con mi familia Con mis dos hermanos Y mis papás Órale ¿Y qué? ¿No se han vuelto locos En la cuarentena? ¿Quién se peleó más Con quién? Mis hermanos Y yo Nos agarramos así O sea Que ya no me aguantan Ay, es que sí Es bien horrible Estar encerrado Y luego la comida Se acaba, ¿verdad? Ya no hay nada En el ritmo Y acá Ya no dejan pasar Por familia O sea Dejan pasar uno Por familia Y si no te descubre bocas No te dejan pasar Ajá Acá igual Aunque yo igual Recomiendo que ya no salgan O sea Digo Yo sé que uno Se vuelve loco Y quiere salir Pero Pues bueno Por la seguridad Hay que Estar en casa Lo más fácil Oye Una pregunta Dime ¿Y qué piensas Sobre los TikToks Que están haciendo Sobre el CEO De De Badabun Y Tuyos Que supuestamente Es como la copia Del que yo Del que propusieron De Kim buscando a A Juan Dios A Juan y a Kevin Mira Yo creo que Todos me parece Su dueño Y digo No porque Mis fans sean Los mejores del mundo Pero si lo son Yo creo que Mis fans son Demasiado creativos Como para Proponer Nuevas tendencias Nuevos challenges Ese challenge Lo hizo Este Un fanío Y lo etiqueté Y Y lo compartí Y así como todos Los que me mandaron Pero me da Mucha lástima Y pena ajena Y pena ajena Por los Juki fans Que ni siquiera Para cuidar Cates En creativos O sea Se colgaron De un challenge Que nosotros Propusimos Para revertirlo Se me hace súper Naco y chapa O sea Esa es la única opinión Que tengo al respecto Como de que O sea Está bien Si hubieran hecho Algo original Pues qué chido Pero solo están Copiando lo que Nosotros hicimos Es como Güey Digo Es parte de No obviamente Imagínate Yo Este Compartí Todos los que me etiquetaron Y pues si les llegaron Varios seguidores Y así Pero Está bien loco Porque Por ejemplo El otro vez Estaba hablando con alguien Y es como Dice Ya por favor Deja de molestar A Juan y a quien Que no destruya Su familia Y yo así de que Ok Los voy a dejar de molestar Si ellos ven tu etiqueta Y ven tus historias Así como yo las veo Pero ya sé Que en mi caso Les hacen Porque De que para ellos Son solo números ¿Sabes? Y a mí sí me gusta Como tomarme el tiempo De responder mensajes Hablar con los fans Ver las etiquetas Y por eso creo que El vínculo es como Más estrecho Y hay más comunicación Digo no puso a nadie Cada quien puede Seguir a quien Quiera seguir Pero O sea Amigos Dense cuenta Literal No es como Si los están etiquetando Tanto Y no han visto Ninguna sola De esas etiquetas ¿Por qué creen que sea? O tú ¿Por qué crees que sea? Pues no sé A lo mejor Solo quieren O sea Es que también En YouTube Subieron un video Tuyo Que supuestamente Estabas con el CEO De Badabón En una Pues en un restaurante Y te estabas besando Con él Supuestamente Dicen que es el CEO No Hay personas Que están diciendo Que yo tuve algo que ver Con el CEO El CEO Pues este Mi compa Fue mi jefe ¿No? En su momento Y pues Yo quedaba bien Con mi jefe Porque yo trabajaba Mucho A diferencia De otras personas Que nada más La estaban correteando Y nunca grababan videos Si te das cuenta Yo por ejemplo Ahorita en la cuarentena Sigo publicando videos ¿Por qué? Porque trabajo Y porque tengo videos Ahí de resguardo No estoy exponiéndome Ahorita No estoy exponiendo A mi familia Queriendo grabar videos Porque afortunadamente Pues estaba preparada La persona Que han dicho Que yo estaba En un restaurante Con él Es Esteban Villagómez Es una persona Que también trabajaba En Badabón No la conocí ahí La conocí antes Y me la reencontré En Bada Pero es él Y es la persona Con la que yo salgo Actualmente Si estuvieras pendiente De mis videos Te darías cuenta Que seguido Sale conmigo Este Pero pues nada Es lo único Que te puedo decir A la gente Le gusta Inventar cosas Y pues está bien ¿Sabes? Digo Si quieren como El tiempo Para eso Y yo tengo Una pregunta Para ti ¿Qué hubiera pasado? Viste el video De Juan ¿Verdad? Porque claro Que lo viste El de Tienes Que ver No Tienes que ver Esto ¿No? El último Bueno ¿Qué hubiera pasado Si tu mamá hubiera llegado Y te hubiera cachado Revisando los videos? Ah El de Ah Pues me hubiera regañado ¿Y por qué los ves? Ah Pues me salieron ahí Nada más En los de Twitter Y ya ¿Cuántos años tienes? Pero después ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 14 Ok Y ¿Tú de quién eres fan? Pues Es que No sé La verdad O sea Soy No tienes que coger De una persona O sea Pueden ser muchos No pasa nada Soy fan tuyo O sea Sí Soy fan tuyo Pero también de Juan ¿No? De Juan No O sea Me gusta verse Contenido Pero así que Fan Uy No Soy Más de Kim Apoyo más a Kim A Kim ¿Y alguna vez te ha contestado Algún mensaje? No ¿Alguna vez ha visto Una etiqueta tuya? No ¿Alguna vez has tenido Una videollamada con ella? Bueno Pues Ok Bueno Nada Se me fue la idea Pero Pues nada Digo Independientemente De El contenido De quien te guste Obviamente Nada de esto Se hizo para Afectar a ninguna persona Creo que debes de saber eso A veces las personas No encontramos la manera Adecuada de comunicar Como nuestras ideas Eh Pero nada Es parte de la vida ¿No? Yo creo que me ha pasado siempre Y creo que a todos nos ha pasado De que a lo mejor Decimos algo que no debimos de haber dicho En clase ¿No? Y la maestra nos regaña O defendimos a alguien Y nos mandaron a la dirección O le dijimos algo Enojadas a algún hermano O alguna hermana Y pues bueno Tal vez no fue con la intención De herirlo ¿No? Simplemente uno estaba enojado Pero Yo creo que cuando Hablas con la verdad Y dices cosas que sí pasaron Pues No importa ¿Sabes? Independientemente Si la gente está de acuerdo O no Cada quien sabe La verdad que tienen Cada quien sabe Lo que está compartiendo Y la intención Con la que Hace las cosas Y la intención Con la que no hace las cosas Entonces Pues bueno Lo único que te puedo decir Y recomendar Es que Pues trates de verlo De lejos ¿No? Y tú pues claro Mami amor ¿Una mascota? Ay no ¿Y ahora qué se encuentro esto? Me compré Un salvaje ¿Un animal salvaje? ¿Pero qué es hijo? Ay Me salvaste Yo pensé que era Un animal de verdad Es un tigre Es un tigre Me compré Una mascota para ti Ay que precioso Muisipú Y así amiga Este Pero bueno Tú ve Tú ve Analiza las cosas Y ve que tienes Este Qué quieres En el futuro para ti Y ojalá Que así como Intentaste mucho Ahorita que te contestara Tu videollamada Ojalá También todas las personas De las que eres fan Pues te contesten un día Yo creo que es algo muy bonito A mí la otra vez Te mandó un mensaje Manuel Medrano Y así Y yo casi me volvía loca Así Entonces este Yo creo que es muy bonito Cuando pues alguien Te contesta O te manda un mensaje O lo que sea Entonces Pues nada Sigue Intentándolo Y pues Con suerte En algún momento Te van a acercar Te mando un besote preciosa Oye Liz Otra pregunta Dime Este Bueno Un favor ¿Te puedo mandar mensaje? Claro Bueno Bueno Bye Bye Un saludo Ok Pues bueno Ahí la tienen amigos No es fácil ser hooky fan Y enfrentarse a Lizbeth Rodríguez Así que Pues bueno Dorachi Dice Quiero hablar contigo Ay no Puede ser ¿Se acuerdan que les dije Que no tenía pila Que por eso me fui al cargador? Pues ya No está haciendo efecto Ya me está diciendo esto Así que Hola Hola Voy a poner mi filtro Para no verme tan horrible ¿Cómo estás amiga? Bien No te veo ¿Qué andas haciendo? Es que ya estábamos Trimiendo acá en la casa Estoy muy emocionada Ya estabas dormida ¿Qué hora es? Tutu Esté para allá Hijo Llévate a Tutu Demian Ay no puede ser No 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 Ay Espera Es que no puedo estar así Tutu Ay no puede ser No puede ser Y se va a comer Tu mono el Tutu Ahorita Encárgase del Tutu ¿No? Por ejemplo Porque Solo me está molestando Ay es que Sabes que Acá no hay tanta Tine Pero no tengo pila Estoy oyendo de Tutu No déjame ¿Qué onda amiga? ¿Tienes alguna pregunta Para mí o algo? Ay no estoy emocionada ¿Cómo te llamas amiga? Ay no solo quería saludarte No puedo creer que me hayas contestado Ay que linda Muchas gracias Te saludo de Colombia Ay vamos los colombianos De Colombia Preséntame a un colombiano amiga Te los quieres quedar todos tú nomás ¿Y qué hora tienes ahorita? Ay no Acá son las 9 y 48 Ah no es tan tarde Son las 7 48 Allá son las ¿Las qué? 7 y 48 Allá en México son las 7 y 48 Wow no lo puedo decir Me perturba no verte Como que siento que me está hablando Un espíritu así No soy un espíritu No me puedo ver No voy a decir Mamá no me regañe ¿Mande? Voy a decir Mamá no me regañe Voy a prender la luz Ah ya sé ¿no? No me falta Ahora sí me puedes ver Sí Súper Ya no siento que estoy hablando Con el demonio ¿Y qué amiga? ¿Qué has hecho en la cuarentena? ¿Cómo has pasado? Pues Dormir Yo también Con mi mamá Mis hermanas Hacer aseo Cocinar Lavar Pues lo mismo de siempre Nada más que más ¿no? Pues es la mayor Toca hace todo acá Hola Tengo una mascota Una mascota Miren un dinosaurio Comió mucho ¿Comió mucho? Sí Está muy grande Está muy grande ¿Ya viste el dinosaurio? Sí Creció mucho Está muy lindo este niño Dele gracias ¿Y qué amiga? Ya se acabaron Precioso ¿No tienes alguna pregunta? ¿Algo que quieras saber? ¿Algo que opinas De la polémica? ¿Te enteraste? ¿No te enteraste? Sí Me enteré de la polémica Qué horror Fue muy Muy dura Bueno Me gustaron las críticas Que te lanzó Esta youtuber Que se me va el nombre Hola ¿Una mujer? Se me va el nombre Sí Sí Se me va el nombre de ella No sé Creo que el nombre es en inglés Algo así Ah Una Que ni su hermano la quiere No sé Una toalla Que decía Pues dijo cosas muy feas Ahí Creo que hay una Una que dijo como Esa vieja No sé qué ¿No? Algo así No sé Luego lo vi Sí Que no se busca su propia vida Un poco cosas Mira Pues qué te puedo decir De alguien que se esté Colegando de una polémica Que ni es suya Para poder generar vistas O sea Mejor ni se hubiera metido ¿No? O sea Realmente se está convirtiendo En eso que está criticando Está hablando de algo que no le concierne De algo que no le importe De algo que no sabe Y está opinando Como si la gente le importara su opinión Es como Güey Tú estudiaste para Digo Esa tipa Es una actriz frustrada Porque Sí Está en la Rosa de Guadalupe Y pues no pegó Y luego Y luego se hizo youtuber Y pues ahorita Nada Vive de los youtubers nuevos Criticándolos Entonces ¿Qué te puedo decir? La verdad No pasa nada El hate es normal Yo la verdad Yo también Acostumbrada Yo también Pues digo Veme el youtuber También así De esa manera También Pues sí Es que mira El contenido De alguien más Yo creo que Todo mundo Sería youtuber ¿Sabes? Como que no te escucho Ah ya te escuché Pues dicen Dicen que eso Es muy fácil Ser youtuber Pero la verdad Yo creo que Todo mundo No nace con eso ¿Quién sabe? Yo la verdad No me lo imaginé Y apenas cumplí dos años Pero sí O sea Yo no me imagino Editándome O sea Aprendí poquito Pero la verdad Es mucho tiempo Yo no aguanto Estar sentada Tanto tiempo Sí La verdad O sea Yo me pongo A mirar mucho Tus videos Me encantan Cazando infieles Yo Mi mamá y yo Lo vemos Y nos morimos De la risa Qué bueno Y ya han visto secretos Ayer salió Otro episodio de secretos Si todos Los vemos Mi mamá La verdad Es que ella Pues No es que sea Muy Muy experta En las redes sociales Pero Yo la puse A seguirte En la página Entonces ella ¿Por qué me aparece este? Pero siempre se queda Mirando los videos Qué linda Muchas gracias Pues sí Me parece muy Muy chistoso Todo Sí Es que la verdad Uno se entera De cada cosa Y que A la bestia Sí Sí me sorprendo La verdad Pero Ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Hay infieles Por todo el mundo ¿Qué opinas De las personas Que por el hecho De ser famosos Piensan que no deberían De ser expuestos Amiga? Yo no sé La verdad Es que antes De ser famosos Son Son personas Claro Y pues Ser una persona Cada común Así como yo Hacer un famoso Pues Se puede decir Que no hay mucho Que nos diferencie Nomás Ajá Pues todos somos Seres humanos Todos cometemos errores Y pues todos Tenemos derecho A acusar De una infidelidad ¿No? Sí Así es Sí me salió La verdad Yo Me encanta mucho Pues cuando Pues yo no No comparto mucho Que sean infieles Porque la verdad La traición Es algo que uno no Te la puedes Sacar así De fácil Del corazón No Está horrible La verdad Y la verdad Es que aunque Uno decida Perdonarlo O sea No La relación No es la misma Siempre le queda La cosa O sea Y a duda Te lo digo yo Que ya Pasé por eso Ya Sí yo también Ya he perdonado Y la neta Que estúpida Se siente una Cuando perdonas Una infidelidad Y te la vuelven a aplicar O sea Es lo más Sí porque Uno dice No yo sí Yo confío en ti Otra vez Pero cuando salen Lo primero que se leí En la mente Es eso No ya Va a apoyar Cuando la otra Así sea Que ya no lo haya perdonado Entonces Sí Eso siempre queda Eso es un tema Que Aprende a vivir con ella Pero no lo supera Sí la verdad Está bien feo Pero bueno Yo creo que ya Cada uno podrá decidir Que quiere aguantar Que no Que se merece Y que no Sí Hay muchas Las que tienen hijos Pues dicen que no Que por los hijos Pero Nada La verdad es que No creo que Dejé al papá De mi hijo Y bien a gusto Me fue súper bien O sea Mi hijo y yo Somos un éxito rotundo ¿Verdad mi amor? Sí Te amo No Entonces Mande En la patosaurio ¿En la patosaurio? Sí Ay Está en mi cuarto ¿En tu cuarto? Sí Ok Pues ve por él Cielo ¡Cala! ¡Cala! Te lo pides por favor Hijo ¿Ok? ¡Por favor! No sabe que todavía ¿Y qué amiga? ¿Qué más me cuentas Aparte del chisme? Por favor El patosaurio El patosaurio Es que tiene el cuello largo Y tiene como unas crestas aquí El cuello Nada Me encantan tus videos Te admiro mucho Ay Qué linda Muchas gracias De todas las críticas De todas las cosas Pues yo pensé que Ibas a estar como que agobiada Como que Nada Pero No Amiga Yo nací haciendo Comentario Con el traje Y si es verdad Pues Siga afirmando Que sí es verdad Pues sí También digo Bueno O sea Ni modo que O sea Luego me quedé pensando Ni modo que Que una persona Que lleva Con un hombre Ni modo que No sepa que le son infiel O sea Digo bueno ya Eso de ahí O sea Si es verdad Pues para que Tienen que hacer Tanto show Ya Ajá Pues nomás Que lo asierten Y Que lo resuelvan Internamente Y ya O sea Pero bueno Ya sabemos Que hay personas Que les encanta El escándalo Tu programa Se trata de eso De casar infieles De eso se trata No estás haciendo Nada ilegal Sí No porque sea famoso Me voy a tentar El corazón Bueno amiga Pues me dio mucho gusto Conocerte Te mando un abrazote Mi también Me dio mucho salud Te lo puedo creer Que hayas hablado conmigo Ay qué linda Hermosa Espero pronto Poder hablar de nuevo Así es Bye preciosa Chao 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 Ya aprendimos una palabra Colombiana hijo Vamos a decir Chao 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 Ok amigos Ay Estoy como un poco Trabada aquí Como que no tengo Buena señal Chao Ya llegó Carla. ¿Ya llegó Carla? ¿Ahí viene? Ok. Bueno, amigos, me está fallando la señal horrible. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, voy a intentar. No me deja. No, ni siquiera se me ha cerrado el otro cuadrito de la otra conversación. Espero que no estén viendo nada que yo no esté viendo. Pues bueno, los quiero mucho. Gracias por haber estado en esta transmisión conmigo. Espero que pronto podamos volver a chismear. Así ustedes y yo frente a frente. Los quiero mucho. No hay profesuras. Hicieron un chisme nuevo.